Música Ok pandilla, seguimos siendo aquí en el Garage presenta Somos los Moritas Salvajes Esta canción va dedicada a toda la banda A la que han bateado Esto va con especial dedicación Esto se llama Free and Son Y suena así Estás en el Garage presenta Música 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 Todo esto es tan patético Tan loco y tan romántico Se vuelve catastrófico Si tú no estás aquí Todo esto es tan ilógico Tan imposible y mágico Me vuelve tan estúpido Dependiendo de ti Música Cuando yo te busco Tú te alegres Si no dejes que te explique mi razón Música Cuando es tu barrera Me envía sin escala Y me quedo atrapando Y la pesco Música Se rompe ya lo armónico Se vuelve tan dramático Es algo tan irónico Tan simple y tan mortal Todo esto es tan retórico Tan imposible y mágico Que te aparece es algo Loco y es fatal Música Cuando yo te busco Tú te alegres Si no dejes que te explique mi razón Música Cuando es tu barrera Me envía sin escala Y me quedo atrapando En la presión Música 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 Cuando yo te busco Tú te alegres Si no dejes que te explique mi razón Música 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 Como yo no hay uno igual Como tú hay mil veces más ¡Más!